La población de la Nueva España estuvo claramente dividida en estamentos sociales y raciales. En los primeros tiempos existió incluso un sistema de separación entre República de Españoles y República de Indios. Posteriormente se dio el nombre de castas a los descendientes que fueron producto de las mezclas entre españoles, criollos, indígenas, mestizos y negros. Un gran número de combinaciones posibles. Inspirado en este afán clasificatorio de los habitantes del país, en el siglo XVIII se dio un peculiar género pictórico. Las pinturas de castas o cuadros de mestizaje. Se hicieron muchas versiones, todas llenas de viveza anecdótica. Cada pintura representa una pareja de diferente origen y su pequeño vástago, que recibía a veces epítetos curiosos como Salta atrás, Ahí te estás o Tente en el aire. Nombres que por cierto no eran usados oficialmente. La ciencia física podía ser fantasiosa. Estas pinturas nos muestran los diversos sectores de la población y dan idea de las costumbres, el vestuario, los múltiples oficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!